Ella durmió al calor de las manos Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé a escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De que el amor es música ligera Nada nos vibra, nada más que dar No limpiaré cenizas en rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor es música ligera Nada nos vibra, nada más que dar Nada más De que el amor es música ligera Nada nos vibra, nada más que dar Nada más Nada más Nada más ¡Gracias! ¡Gracias!